¡Vas, vi, vi, rulao! ¡Que devuelvan los robaos! ¡No son mil, son cien mil! ¡No son mil, son cien mil! ¡Fuera, culpable, gobierno responsable! Cuchichi, 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 canta la peli Y hallaba la despedida, que echó cristalos... Ya hace meses el gobierno ha dado muestras evidentes de que va a incumplir sus compromisos electorales Cuando decía Pedro Sánchez, candidato a la presidencia, que iban a introducir las modificaciones normativas necesarias para revertir la situación de las inmatriculaciones, de manera que quedasen tal como estaban antes de la inmatriculación Y hemos afirmado desde la coordinadora Recuperando y desde uno de sus miembros, que es la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro Que si el gobierno no iba a cumplir sus compromisos, nosotros sí continuaríamos movilizándonos para conseguir que esas inmatriculaciones sean cosa del pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!